Que si hijo de tu reputisima madre, que la parte 2 de Subiendo a Oro se esta haciendo Miran como esta mi Sony Vegas Pasa que decidimos invitar a participar a algunos creadores y todavía nos estamos coordinando Alex el Capo, Faker, Tyler, Juan y Ibai por ejemplo Todavía no me contestaron cuando están disponibles, pero no pasa nada Yo acá los puedo esperar un poquito mas sin problemas La verdad, seria una pena dejarlos sin esta oportunidad, no quiero ser mala persona tampoco Bueno, estoy enojado con la vida, llevo perdidas como 400 partidas en plata Y no, no es porque sea malo, es porque siempre me toca con gente muy mala Si, es por eso, si Vamos a piquear a Mumu, que ahora mismo es como mi guía espiritual en esta vida Y es que tenemos muchísimas cosas en común Lloramos mucho, nadie nos quiere y todo lo que tocamos lo hacemos pique En fin, estoy jugando con el chino que como todos sabemos es mundialmente conocido como el Faker Inverso Básicamente juega tan mal que por algún motivo que no entiendo sube Elo Y arrancamos entonces con la misma seguridad con la que ibas a decirle a tus viejos que desaprobaste el examen O sea, sabes que te van a hacer mierda, pero tampoco tienes otro lugar a donde ir Mi ADC decide reganar la primera kill a la Miss Fortune enemiga Pero está bien, eso solo nos motiva para dar vuelta a la partida con un comeback super épico Fíjate lo mucho que nos motiva que el Shone y Pantheon, que por cierto es el chino Revientan a sus laners rivales Y yo, la verdad, no podía ser menos Obvio no me iba a dejar pisar Tormenta de putazos que le metí al cangrejo de mierda Siempre parte de ese equipo, no se preocupen que los cangrejos ya los hago yo, sin ningún problema El support por otro lado decide que es buena idea entregar el culo para compensar Y yo como que ya voy captando el mensaje Estos van a ser los que me puteen a mí esta partida Y es que soy el jungla Y todo buen jungla sabe que es la putita del equipo Es peor que ser soporte Si algo sale mal, no es porque se mandaron como idiotas uno contra tres en una pelea que claramente no iban a ganar Salvo que pasara un milagro No, es por culpa de tu jungla Que por algún motivo extraño no se teletransportó desde la otra esquina del mapa al lado tuyo Tirando una ulti que one shotea a todo el mundo La play era buenísima Sos vos, el inútil que no puede teletransportarse y one shotear Igual yo totalmente iba a mi bola farmeando Solo que de repente en mi camino se cruza un minion grande con un nombre raro Se llamaba Gnar, creo No sé, nunca lo había visto En fin, que me lo farmeo como todo un campeón Y dispongo a seguir mi gameplay de Farm Simulator 2 En mi camino paso a darme unos besitos con mi compa el chino Que después de verlo me dice Sale cogernos a la bot Y yo todo sonrojado le dije Uh, y desmoví la coli Cuestión de que caemos Él con su ulti épica tirando una lanza desde medio Y saltando cual kamikaze destructor de vaginas Y yo caminando con mis patitas de momia deprimida Entonces él le revienta el orto al zoin Demostrando como todo un macho elfa quien manda Y yo, pues, le lloro un poco a la misfortuna Hasta que él llegue y termine el trabajo Un ganqueo tremendo Tan tremendo que también nos hacemos el dragón que de vuelta Y no quiero sonar pesado Desde la perspectiva del chino es una pelea épica De un espartano con su escudo y su lanza Dominando a la bestia Y desde mi lado, básicamente Le lloro muy fuerte al lado Hasta que el dragón se muere de depresión O alguna cosa así Como dije Amumu, mi guía espiritual Dios amigo, soy Amumu en vida, hola A todo esto, el Yone C murió como 45 veces en top Contra el minion furror raro ese Así que me digo, para mis adentros Lo tengo que ayudar Tengo que levantar a mi compa para que por fin Pueda domar a la bestia Por lo que automáticamente procedo a suicidarme contra la duo En lo que los coreanos llamarían un baqueo táctico ¿Ven? Yo no ando fideando No más estoy baqueando Aprendan Tomen nota A esta altura del video además se están preguntando Haru, ¿con qué build nos vas a deleitar hoy? ¿Qué maravilla de las estadísticas conseguiste armar Combinando ítems nunca antes vistos De una forma que seguramente van a tener que nerfear? A lo que yo, mis hermanos, les vengo a transmitir Ni puta idea Lo que me diga una guía random de internet Que no entiendo ni por qué funciona Pero tiene muchas palabras explicándolo Debe ser algo muy inteligente Así que seguramente funciona En fin, que vuelvo a mi ruta de farmeo Minion furro de top incluido Ah, pensaste que me iba a olvidar de vos Hijo de puta No, 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 no Ahora, para ustedes Tengo una duda La pedazo de cogida que le pegué al Gnar ¿Me convierte en furro? Los dejo que lo debatan en los comentarios Que, por cierto, suscríbanse hijos de puta Que como el 90% de ustedes no están suscritos Y quiero esa plaquita de mierda para sacarme fotos Una vez terminado el espacio publicitario Vuelvo a mi ruta de farmeo Y resulta que se los culieron tanto a los de nuestra dúo Que ya la dúo enemiga andaba turisteando en medio Así que decido ser el guía turístico más hijo de puta del mundo Y entrar a putearlos Solo que, obviamente, están filiados hasta el culo Y me empiezan a reventar Así que emito la mundialmente conocida Virgo Señal Para invocar al chat más chat de todos los chats Panteón, a.k.a. el chino que explota el objeto del swing Otra vez, en tu cara, hijo de puta Yo también tengo a Minis Repetimos historia siendo dragón después de matar a la dúa enemiga Solo que esta vez en el medio matamos una mosca que pasaba por ahí Y es que se los juro De verdad, se los juro Hasta ese momento no tenía la más puta idea de que había una Evelyn Si hasta me asusté y todo Además, invado la jungla porque claro, no hay jugo de un enemigo Comida gratis Y como siempre, vuelvo a mi ruta de farmeo Minion furro incluido de vuelta Solo que aparece el novio para cubrirlo y termina F Pero eso no iba a quedar ahí Como todo buen amigo chiquito Cuando me pegan, viene el amigo grandote a cubrirme Y el chino se los tuvo que coger Para que aprendan a no hacerme más bullying Después estaba de Chile haciendo mi blue cuando un hijo de puta llamado John Ekeman Pelea con dos espadas ¿Cómo poronga perdés la línea? Dos espadas Yo peleo llorando como si fuera el puto Isaac Cuestión Que se ponen a pinquearme que vaya, que vaya para matar a Irelia Yo pues estaba haciendo mi blue Así que lo terminé y ahí sí reventé a Irelia Pero prioridades primero El blue estamos todos de acuerdo que es el blue Y decido entonces ir heraldo donde me encuentro con un fantasma La puta Evelyn que se mete en Bush y automáticamente es como si desapareciera de la faz de la tierra Bueno, pinta a ser heraldo y después pinta a ser el Drake Obviamente íbamos muy por delante Así que podíamos tranquilamente pararnos a pelear los objetivos con mucha tranquilidad Así que vamos al Drake y nos revientan el culo Pero bien reventado Como cuando tenés un palo y crees que podés contra el grandote del curso Pero te recontra Caga palos y te mete el palo por el culo Puta que secundario de mierda le pude Pero por algún motivo no se hicieron el Drake Capaz tenía que ver con que éramos 3 contra 5 y matamos a 4 antes de morirnos nosotros Así que bueno, realmente quedaban 2 contra 1 Pero no pasa nada Matamos a la mosca de vuelta y dragón gratis Y entonces a seguir con la vida A esta altura ya estábamos pelotudiando tanto Que con el chino nos pusimos a charlar De como antes salíamos a caminar Nos juntamos a charlar, a pasarla bien Y como desde que tenemos el LOL La única luz solar que recibimos Es la que nos da cuando abrimos la puerta para agarrar el rapi que trae la cena Putos jugadores del LOL que estamos hechos La concha de mi madre Yo antes era feliz Yo te juro que antes hacía cosas Era productivo, aportaba a la sociedad Que poronga me pasó Pero bueno, ya era momento de terminar esta tortura griega llamada partida del LOL Así que el chino y yo nos disponemos como compañeros Como hermanos de sangre que somos Como almas decididas a cumplir un objetivo A suicidarnos contra el team enemigo Intentando hacernos el 2 contra 5 Bueno, luego decido protagonizar la que seguramente es la persecución más estúpida de la historia de Liga de las Leyendas En serio, me corrieron desde medio hasta top Turisteando por toda la jungla Es que yo iba en plan Bueno, a la izquierda tenemos el red Que para sorpresa de todos Es rojo Sí, yo también me impresioné la primera vez que lo supe Hasta que dije Si sigo corriendo de mis problemas toda la vida Nunca voy a progresar Si sigo escapando solo voy a seguir atrapándome en esta espiral de mediocridad llamada No creer en mí mismo Así que me armé de valor y me di la vuelta Llorando como si mi vida dependía de ello y con toda mi determinación salté Y como si fuera un puto trindamer inmortal de mierda Los reventé a los dos No saben lo bien que se sintió Casi por un segundo se me olvida que estoy solo en mi cuarto triste, frío y oscuro Jugando a un videojuego que lo único que hace es llevarse porciones de mi alma Partida a partida hundiéndome en la masa absoluta de las miserias Tanto anímica como económicamente Pero bueno, fuera de boludez esto acaba de sacar de una puta vez el alma de Draon Pero como todo un subnormal ya me había subido al Pony de que era inmortal Y me matan Por suerte la dúo decide que va a ser útil por primera vez en sus 30 años de vida Y se hacen el Drake Estoy muy orgulloso de ellos, weón Dieron ya el primer paso en la dirección correcta Ahora solo les falta desinstalar el LOL y hacer algo de sus putas Ya era momento de terminar esta maldita partida Así que el equipo se reúne en medio para tener una de las peleas más épicas Que jamás van a ver Básicamente eran poderes dando vueltas de acá para allá Como si de un festival de Harry Potter se tratara Mientras una momia enana lloraba en el medio y se hacía putamente inmortal Y les voy a ser sincero No tengo la más mínima idea de cómo funciona Mubo Solo voy a decir que soy buenísimo usándolo No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas Y nada, ahí la ganamos, culiados Porque qué más querían que les inventé Soy jugador de LOL, no el puto Jorge Luis Borges Acuérdense, like, suscríbanse, comentenme Y comentenme qué les pareció este formato nuevo ¿Les gustó? ¿Quieren más? ¿Quieren más partidas narradas así? ¿Les gustaría que suba un gameplay más clásico? Tipo, directamente grabando lo que vamos hablando con el chino mientras jugamos Cuéntenme abajo, manga de loreros gordos o tacos vírgenes Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!